Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Yuli, diseñadora gráfica y creadora de contenido y en el canal van a conseguir más o menos este tipo de información. Por aquí voy a estar compartiendo mi vida como diseñadora gráfica, algunos tips, secretos y trucos sobre el mismo tema y adicional a esto también soy creadora de contenido, entonces voy a estar compartiendo los mejores secretos para crear contenidos y algunas cosas que a mí también me han funcionado. Si no se han suscrito, pueden suscribirse en el canal, es totalmente gratuito y también pueden seguirme por mis otras redes sociales. En todas me encuentran como soy Yuli, en Twitter, Instagram, TikTok y también en Pinterest me encuentran en todas como soy Yuli. Y bueno, el día de hoy es un poco diferente realmente es porque voy a estar haciendo un unboxing rosadito, de puras cosas rosaditas. Están demasiado cuchis y son para el escritorio en su mayoría o para trabajar, libretas, etcétera, etcétera. De verdad que yo sé que quizás este contenido les va a gustar mucho y les va a servir si necesitan alguna de estas cositas, y les voy a estar dejando el precio, el lugar donde lo pueden conseguir y todo eso. Y bueno, sin más que decir, ¡vamos a la marcha! Y bueno, el primer paquetico que les quiero enseñar son estas libretitas que realmente las pueden conseguir en jefe en pijama. Son demasiado cuchis, creo que tamaño A6, realmente solamente son como para anotar cualquier tipo de cosas. Me encanta el color, están demasiado lindas. Adicional tiene como un índice donde puedes poner ahí que tiene cada página y bueno, rayas en todas las páginas. Tiene una liga y tiene un pequeño bolsillo demasiado lindo. ¡Uy, chiquitito! Y bueno, el otro que les quiero enseñar es este mousepad que no tiene gran cosa, realmente es rosado solo fijo y ya, pero me parece que se puede ver lindo en el escritorio. No me gustan mucho los que tienen demasiadas cosas porque ya tengo demasiadas cosas en el escritorio entonces siento que se puede ver un poquito cargado y por eso busqué este que es totalmente liso. Adicional a esto tenemos esta cajita que viene bastante compacta, realmente cuando los compré no pensé que fuera algo tan pequeñito pero se ven súper bien y son unos bolígrafos o esferos tipo como rose gold, muy lindos también los pueden conseguir en jefe en pijama me parece que son demasiado delicados y que combinan con todo, todo, todo lo que tengo y por eso los compré, me parecen muy lindos. Luego sigue este hermosísimo teclado realmente tengo muchas expectativas o bueno, tenía muchas expectativas con este teclado y cuando lo abrí realmente cumplió todas mis expectativas me parece que es demasiado bonito el tamaño es perfecto, se conecta por bluetooth y tiene pilas algo que quizás no me gustó tanto tanto de este teclado es que no tiene como las teclas en sí de la Mac ya saben que tiene como cuatro teclas a la izquierda en el lado izquierdo inferior este no las trae entonces eso como que no me terminó de convencer demasiado sin embargo está súper súper genial se entiende muy fácil, se conecta súper fácil por bluetooth no tengo que usar cable y eso me encanta realmente es tipo como máquina de escribir y siento que soy yo, literalmente por otro lado quiero enseñarles mis nuevos lentes o mis nuevas gafas son demasiado lindas las vi las conseguí por Amazon bueno, todos estos links se los voy a estar dejando en la parte de abajo van a poder como ingresar y van a poder ver cuánto cuesta y si está disponible y todo eso son estos bueno, ya se me van a caer lo que pasa es que las anteriores ya estaban súper feitas porque yo sí soy un poco pesada con los lentes ya estaban chuecas porque se me caían me sentaba encima de ellas se me olvidaban, etcétera, etcétera entonces por eso me compré este y la verdad que me gustan muchísimo son un poquito grandes se me ven un poquito grandes pero ese también me gusta y bueno, el forro de los Airpods de los Airpods 3 que no los consigo acá en Ecuador también los pedí por Amazon es un forrito de goma normal rosadito pero sí me hacía full falta ya incluso los Airpods se me habían rayado por fuera porque bueno los tengo en la cartera y todo eso y me parece súper necesario esto y también trae como este pequeño click como para que lo agregues quizás a tu llavero o algo así la verdad no creo que lo use pero igual lo dejé ahí por si acaso y bueno, vamos a probar ahora qué tal se ven en los Airpods estoy muy emocionada por esto creo que me hacían mucha, mucha falta sí le queda súper bien la verdad es que al principio me costó un poquito ponerlos incluso fuera de cámara tuve como que acomodar para que entrara perfecto porque si pueden ver ahí es como que les quedaba una rayita pero ya luego lo pude acomodar y quedaba perfecto y así se ven lo otro que me compré fue un mouse que siempre le estaba robando el mouse inalámbrico a Edu y me parece muy útil las MacBook las últimas normalmente no traen puerto USB entonces sí es un poco complicado conseguir un mouse que sea compatible con la Mac porque todas traen tipo este USB chiquitico para que lo conectes pero la mía no tiene eso entonces este se conecta por USB que también lo trae y por Bluetooth tiene las dos funciones entonces fue algo que me gustó bastante bastante y adicional a eso es silencioso o sea, das clic y no suena demasiado y bueno, trae un pequeño manual de instalar realmente es muy fácil de instalar solo le di sostuve como 3 segundos ese botoncito azul y listo bueno, por ahí le estoy enseñando que es compatible por USB y también por Bluetooth y este fue un detallito de Michelle que es la que me ayuda con las entregas de Amazon a Ecuador pueden contactarla a ella si quieren pedir cualquier cosita la verdad es que es súper segura puntual y súper organizada y bueno fue un pequeño detalle que ella me envió para papelería saben que me encanta la papelería sí, creo que sí logro sacarlo en algún momento al principio no sabía qué era pero luego cuando lo hubiera me pareció demasiado útil porque es compacto es una pequeña tijerita súper compacta la puedo tener en la cartera y me va a servir muchísimo la verdad es que me gustó mucho 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 este detalle adicional a esto tenemos esa pequeña cosita que me parece que es una especie de goma es decir es como un tape doble faz o algo así no estoy segura pero creo que puede ser eso cuando les pruebe les estaré avisando y esta es una pequeña grapadora que también me encantó me parece súper útil todo es muy compacto es rosado y bueno ya saben que me encanta el rosado estoy leyendo ahorita justo compré el diario de Ana Frank ilustrado y me parece súper genial tener estos tapes para poder como chequear las páginas que más me gustaron o las frases que más me gustaron y bueno un bolígrafo que tiene en color negro y tiene también en color rojo entonces es súper útil déjenme recoger este pequeño reguero que acabo de hacer y también compré este que es como un antifaz para dormir la verdad es que yo soy fan de los antifaz para dormir y me llevan full porque en mi casa y en todas las casas que hemos arrendado junto a Edu las ventanas tienen como full iluminación y bueno estos siempre me ayudan muchísimo como para descansar bien igual lo pueden conseguir en jefe en pijama y también les quería enseñar que medio por las historias si me siguen en Instagram compré en Miniso unas cositas también súper lindas rosadas que me gustaron bastante este cepillo que me parece muy útil para tenerlo en la cartera porque tiene un espejito y al mismo tiempo tiene como el cepillo entonces me gustó me gustó mucho costó solo 5 dólares me parece y creo que es bastante funcional puedo hacer como que mucha utilidad de este tipo de cositas también compré este carrito que realmente no sé todavía para qué lo voy a usar pero creo que en fotos o en el escritorio se pueden ver muy lindas literalmente es un carrito de compras con todas sus funcionalidades costó 5 dólares igualmente se puede subir esta parte y también mover esta como donde van los niños sentaditos y todo eso entonces demasiado demasiado cuchi y por último en Miniso compré también unos ganchitos negros que me hacían falta son diferentes a los que normalmente he tenido pero como me corta el cabello ahora creo que me pueden hacer mucha falta y les puedo sacar provecho a este tipo de cositas me costaron 3 dólares y me parece que traen 10 o sea 5 pares aquí les voy a enseñar cómo se abren realmente no es nada del otro mundo pero me parecen muy útiles funcionan como unas pinzitas y por último quiero enseñarles este bullet journal que es tipo libreta grandísima es casi 1 a 4 realmente que me gustó muchísimo también lo pueden conseguir en jefe en pijama es punteado y bueno me parece lo máximo ahorita estoy por comenzar unas clases en inglés porque es uno de mis propósitos este año aprender el idioma o bueno avanzar lo más que se pueda y voy a utilizar una de estas para esas clases de inglés me parece que está súper lindo las hojas son de 120 gramos y como les digo lo pueden conseguir directamente en jefe en pijama y adicional a eso ahorita les enseño algo que me encanta de los bullet journal que venden en jefe en pijama y son estas plantillas cualquier bullet journal que compren en jefe en pijama gané con estas plantillas ya adicionadas como a la parte de la agenda como tal es como para que se les haga más fácil hacer cositas para el journal dibujar y todo eso entonces creo que son súper 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 útiles y bueno eso fue todo y bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo me contenta demasiado compartir este tipo de contenidos con ustedes me divertí mucho haciéndolo y adicional a eso también creo que puedo aportar de alguna manera si ustedes necesitan comprar este tipo de cosas está toda la información en la caja de preguntas o en la cajita de abajo mejor dicho y bueno cualquier duda que tengan me pueden dejar su pregunta en la parte de abajo también cualquier comentario también voy a estar súper pendiente por mis redes sociales y bueno si no se han suscrito los invito a suscribirse es totalmente gratuito también a compartir el video si les gustó y a darle a like nos vemos en el siguiente video chao